¡El cañonazo! Hay una jovencita que es la pasión popular en la panada Yo estoy concentrado en las fotos Yo estoy concentrado en las fotos No te oye más que decir También con las fotos Sonando los cañonazos 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 Me muero la rumbo de mierda Y bailé el cañonazos ¡Oh! Vuelve a ver con esto Vieras a viento Vieras a viento Con su médico y ahora La roma de cañón La roma de cañón La roma de cañón Filemón Hola Ahí está grabando Es el pantalones que tienen, el regalón negra Y mira entre2 A ver si falta los guardajes. Está todo chustado con las puertas solas, acuérdense. Tomáalo. Ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y hasta sin nada, 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 nada. Guapacha tiene la gente, guapacha para gozar, guapacha tiene la gente, guapacha para gozar. Guapacha tiene la gente, guapacha para gozar, guapacha tiene la gente, guapacha para gozar. Guapacha tiene la gente, guapacha tiene la gente, guapacha para gozar. Guapacha tiene la gente, guapacha tiene la gente, guapacha para gozar. Guapacha tiene la gente, guapacha tiene la gente, guapacha tiene la gente, guapacha tiene la gente. La Cámara No te muevas mucho si no te caes. Mierito, ¿cuántos en el cumples? Cuatro, ya estás grande. Mira, mira. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí está, ya. No sé de qué diario está más bonito. Está encima de los perros. Yo no te cago, bebé. Los lentes nomás se ven. Es, es Brasil, eh. Ya, es Brasil. Para que vivan en la canción, se van a dar a ver. ¿Cómo va o cómo está? Es Girito. Es Girito. Es Girito. Es Girito, es Girito. 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 Es Borten molt felices. Te deseamos Belize�. Te deseamos Belize. Y nos vemos. Soplá Enchelita, papá. Bravo! Otro ru тор. Jimito, a ver, mira, mira la cámara, mira, y hazle adiós. ¿Aca? Así, así. Así, adiós, adiós. Adiós. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Otro plato de caucá para María Rita. ¿Qué? A ver, Fátima, Fátima. Fátima. Mira, tiendas bien. El pelo también, mira. No, 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 no. ¿Qué no te gusta? Si me gusta, es lo que me embarró todo. Si me engorda, a mí me embarró todo. Espera, para irme a acá. Fátima, dime este pelo. Cuidado. No, 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 no. Fátima. Fátima, tú pereces como esta morra. Esa es para sí, se limita para cómplir. Sí. Está. Esa es para sí. Ella está con la mierda de las flores. Está linda, no está linda de ella. Está buena la con el choclo. Bueno. No. ¿Qué me haces? Sí, el duerto se va a caer. Mira esa guata. Mira esa guata. Mira esa guata. Ay, 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 ay. ¿Qué me haces? A mí me haces un tono de desintipi. Besito a Anita, a mí me haces un tono de desintipi. Besito. Besito. ¡Suscríbete! ¡Bes un beso! ¡Bes un beso mamacita! ¡Bes un beso! ¡No te quiero! ¡Míralo, mi hijo! ¡Comadre, mira mi hijo! ¡Míralo, mi hijo! ¡Míralo, mi hijo! Comadre, mira el viejacho Guchito, mira el viejito Gracias por ver el video